Barry, ¿me oyes? ¡Sí! ¡Te oigo claro! Si aumenta, se transformará en un Tornado F5. ¡Y se dirige a la ciudad! ¿Cómo hago que pare? ¡Chicos! ¿Qué pasaría si lo desenredo? ¿Y cómo harás eso? ¡Correré en la dirección opuesta, cortando la base! Tendrá que correr a mil kilómetros por hora para hacerlo. Tu cuerpo puede que no resista esa velocidad. ¡Morirías! ¡Tengo que intentarlo! El traje está aguantando. ¿Pero él no? Puede hacerlo. Sé que puede. ¡Es muy fuerte! ¡Es hora de pensar en grande! Puedes hacerlo, Barry. Tienes razón. Soy responsable de todo esto. Muchas personas fueron heridas por mi culpa y al verte solo veía a una víctima potencial de mi orgullo. Y sí, yo creí esta locura. Pero tú, Barry... ¡Tú puedes pararla! ¡Puedes hacer esto ahora! ¡Corre, Barry! ¡Corre! ¡Sorrec! ¡Aaah! ¡Corre, audible! ¡Corre! ¡ czy no! ¡Sí! ¿Barry? ¿Barry? Oye No creí que hubiera alguien igual a mí No soy igual a ti Porque tú eres homicida ¡Barry! Se acabó Estoy bien